El programa de educación binacional y el alivio migratorio que ofreció el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, podrían generar beneficios a un promedio de 250 mil estudiantes michoacanos, reconoció el secretario del migrante en la entidad, Luis Chávez Santa Cruz. Muchas de las personas que no necesariamente piensan continuar sus estudios, pero que sí necesitan esta revalidación para poder tener acceso al alivio migratorio que ha anunciado el presidente Obama, va a elevar mucho esta cifra y va a estar abriendo una posibilidad nueva a cerca de 200, 250 mil michoacanos para que puedan verse beneficiados de la misma. En el marco del tercer taller de migrantes dentro del Sistema Educativo Nacional, se informó que con la coordinación de autoridades educativas de México y Estados Unidos, se permitirá enfrentar el conflicto que genera a los escolapios reincorporarse a sus estudios ante las exigencias de revalidación y trabas administrativas de ambos países. Ya han perdido mucho de la práctica del idioma y ese es el primer impacto, una situación de rechazo, sobre todo aquí en nuestro país. Otro más, pues se acostumbran a un sistema educativo diferente, tanto cuando se van allá, cuando regresan para acá. Es tratar de combatir el bullying, ese acoso escolar. En este contexto, Luis Álvarez Rojas, responsable del Programa Binacional de Educación Migrante, reconoció que el gobierno mexicano tiene una deuda con la educación de los migrantes y lamentó que actualmente en el país, solo 9 de cada 100 personas que inician la primaria concluyan una licenciatura por problemas generados, entre otras cosas, por la migración. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV.